Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar con esto que es Grand Summoner y en esta ocasión vamos a ir directamente al evento desde la semana pasada que ya lo había mencionado, que es el de Goblins, ok? o más bien dicho el de Goblin Slayer y bueno vamos a ver como nos va, aquí está básicamente son 60 días y aparte pues hay otras cosillas más primero vamos a hacer esto y después vamos a hacer unas invocaciones a ver si nos sale alguno de estos y utilizarlos obviamente y bueno vamos allá, vamos a ver como nos va, vamos a ver, la historia no nos podemos saltar de hecho realmente no interesa tanto dentro de lo que cabe, claro está así que de momento vamos a saltarnos todo lo poquillo que nos podemos saltar small body, ok, travel season, bla bla bla, ok, ok, please help, por favor ayuda, ok, ok no te salvaré, ok, soy, pues yo soy ok, 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 saltamos esto y vamos directamente a la acción, para que estamos aquí pues para la acción, ok? ok, sobre todo porque son vídeos más cortos así que necesitamos un poco de acción, de acción, de acción, de acción, de acción, de acción, ok? vamos aquí a batalla y vamos a ir directamente a ella, ok? vamos a saltarnos esto, este es el Goblin Slayer, ya saben que no es de muchas palabras, es el tipo pero pues bueno, vamos a ver, qué tal nos va Armored Serpentio, vale? perfecto, déjame bajarle un poquito el audio, si lo utiliza un poquito ok, perfecto, Espíritu Serpenti, a ver, estos están bastante fáciles de derrotar, está en una estrella, realmente puedo aguantar hasta 5 o 6 estrellas sin problema más algunas y vamos a ver qué nos dan que no me fijé pero bueno de lo menos ok 25 de estos away en todo estar pobre y pero bueno ahorita por el momento no vamos a hacer absolutamente nada ok que son estos de aquí vamos a continuar vamos a hacer algunas más de momento vamos a intentar saltarnos pues lo que es la parte de la historia si tiene en caso de que tenga historia no tiene así que bueno vamos a intentar vamos a hacer un poquito mejor las cosas ya saben que este canal con mucho de no tiene muchos suscriptores ni nada pero yo sigo jugando yo ya prometí traer por lo menos un vídeo al día y lo cumplió desde el primero de febrero de este año así que vamos a ver me comprometí y voy a intentar cumplirlo el otro día subí uno a las 10 8 de la noche sigo siendo parte del mismo día no hay bronca un poco tarde pero bueno ahorita dicho eso es tarde ahorita acabando de grabar este vídeo me voy a poner a a hacer un directo de dolingo que es el de el de idiomas y demás así que bueno no está del todo del todo mal dentro de lo que cabe voy a inventar cosas hacer lo mejor y pues eso noche en la granja ya no hay bronca qué me vas a hacer ni siquiera los puertes o el ataque ¡Muy bien! ¡Meshi da, meshi! que vendrá haciendo la historia con mucho gusto la prendo sin ningún problema pero bueno, como nadie me ha dicho nada al respecto, sino al contrario así que pues yo les sigo de esa manera y les comentaba que voy a hacer el directo de los de idiomas y demás de Dolindo que grabo pues para mi otro canal que es el canal de puntos, por así decirlo, que no es que nada de idiomas ya no es que de puntos en general, pero si me gustaría meter un poquito de sin cuando de algo así como que más intento por así decirlo un curso, no sé de lo que sea, más aparte de otros videos y demás, ok ok, ok, ok y pues eso, no sé que más decir la verdad soy bastante bastante malo para estar comentando, fíjense que tengo el problema que se llama, como se llama este no, eh, tengo el problema de de que en este tipo de videos, en los videos de juegos, me cuesta un buen, eh comentar por así decirlo y en los de idiomas se me hace más fácil porque es más directo a los de idiomas no sé qué comentar, no sé qué decir un poco más de práctica o de labio por así decirlo, yo digo que más bien sería de labio, porque es cierto que se me confunde o que me se me hace, o se me dificulta más bien dicho, así que pues intentaré, intentaré más adelante hacer las cosas un poquito mejor, por así decirlo eh, no sé si se me escucha luego a veces se se pone más más fuerte y más bajo pero bueno, intentaré intentaré que se escuche bien, ok eh, cristales por dos bien, por lo menos ok, me han estado dando de todo un poquito muy bien ok, 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 ok tres, ok, ok, ok van doscientos de los que tengo ahí arriba para intercambiarlos ahorita vamos a checar eh, que podemos intercambiar por los que, las, los esos cartelitos que nos están dando a ver si lo podemos intercambiar por algo interesante ok, ok, ok esta es la que los quema esta eh, la de Jime de Conchita del Jime es la que hace más daño Mimosa Mimosa, Mimosa ¿Dónde? eh, tengo ese nombre de Mimosa Mimosa, Mimosa 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 Mimosa, Mimosa no, no me acuerdo Mimosa suena raro pero, ¿por qué no suena raro? no me acuerdo, eh de dónde rayos viene Mimosa, Mimosa sabe, ok 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 vamos a saltarnos esto que lo que necesitamos es directamente ok ok vamos bien realmente no es mucho en un ratito en un ratito vale perfecto nosotros vamos a continuar vamos a intentar terminar esto y veamos pues que que más cosas podemos conseguir ok ya le vamos a continuar vamos a doblar ok perfecto otros cuatro más ok me están dando bastantes de acá eh fuego amistoso uy uy esto se ve mal esto se ve mal a ver si no te vas a compartir contra uno dificultad cuatro estrellas ok te voy a ver que es más difícil ok estuvo fácil vamos a ver la siguiente no es cosa de nada para mí aquí esto de cuatro estrellas individuales es la misma que tenía yo antes me gustaban muchos ataques pero también es cierto que no es como que la gran cosa en fin que tienen 100 sí vale perfecto ya pues tampoco super raro que vendrá siendo prins de auto llenar statut ar por uno e incrementa tarjeta cpc la norma 25 por ciento por quince un ok Ok, no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Ok, le damos al siguiente. Que vendría siendo este de aquí. Es este Decursor Skull. Ok, la maldición de la espada llamada. Ok, que básicamente es estar con bastante bien. No es como que tenga algo especial. Como los otros, los demás, no tiene realmente mucho de especial. Aquí lo importante dentro de los escados es ir avanzando, conseguir más cosas. Y un poco de historia, obviamente, también. Eso sí no se niega. Pero bueno, también es parte de ellos. Ok, 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 ok. Astra, Dragging. Es uno de los dragones, ¿eh? Bueno, ¿no? De los... Bueno, de los importantes dentro de lo que cabe. Pero la verdad no estoy seguro. El Benbow. Que es este de aquí. Es el de... La tipa esta. La Elfa. Eh... Cuatro mil. Cierra incrementarse por dos o cinco segundos. Ok, cosita de nada, cosita de nada. Ok. Muy bien, muy bien. Loot bonus. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. Me siento, pero tengo que... Saldar. Ok, ok. El cazador de goblins. 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 De nada, que me duraste carnal Adiós, usó todo esto, sí Adiós, todas las cosas que tenía aquí abajo Las herramientas, el equipo, perdón El equipo y con eso bastón Ok, ok, ok Ok, 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 ok Eh, saltémonos esta parte que se ve interesante Pero saltémosla, ok Ahora sí, esto ya es como que este era el final Por así decirlo, ahora sí vamos a los extras Que son los interesantes realmente Vamos a jugarlo solo Ya que no quiero estar esperando ni de más Para jugar con alguien más, por así decirlo Goblin gigante de Chiang Goblin Espíritu Serpente Ahora sí, falta el último Que es el lab Goblin gigante Mira, 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 mira Así de fácil Así de fácil, se mata uno Ok, ¿qué es lo que me pide? Si matarlo con arte Luego a veces me pide matarlo con arte Y ahí sí vale Cada vez no se alcanza a cargar las artes Y los mata demasiado rápido Ah, pero aquí básicamente es muerte Sin nada Ok La espada esta Demon Sword Ok, incrementa propio ataque Por último Ok, ok Uy, 120 y tantos para subir de nivel El 123 de experiencia para subir de nivel No, ya está más Va a faltar otro más posiblemente ¿Sí? Goblin Assault Ok, otros dos también Vamos a ver si este es el último Ya para ahora sí Hacer una invocación, una convocación A ver si me sale algo bueno Uno de los De los de ahorita Pero bueno Eso lo veremos En breve Ok, ya está Ok, ya está Aquí está Bastante fácil Entre lo que acaba Un poquito difícil Tengo que emitirlo Obviamente Pero Con todo Estoy bajando Realmente rápido Así que no hay Tanto problema Realmente no hay Tanto problema Ok Y bueno Espero Que lo derroten No sé qué más comentar Ahí lo agarró Lo azotó Mal idea Haber agarrado A Saitama De esa manera Muy mala idea Ya con eso Mira Con eso Que golpe Que golpe Ahí está Ahí está Mechida 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 Ok 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 Dios Ahí está Era Tuví de rango 73 Muy bien Muy bien Tuvimos de rango Ok Este es el último Entonces ¿Qué es lo que? Uh no Hay uno más Arriba Ok Ok Vamos a este Vamos a ver Si podemos Con este Va a estar Posiblemente Difícil Son de 6 7 Estrellas Duelo Infeliz Más o menos Un happy duel Duel La neta No sé Como se 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 Está bien Ahí está No está mal No está mal No está mal Simplemente Tengo que Cargar uno más Pero Ok After Brace Termina Al final Del Del Brace Ah Vale 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 Tengo un escudo Ok 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 Bueno Aguanta 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 Y como no haces No hay tanto problema No me hace tanto daño Que digamos La verdad Ok 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 Break Guarda el ataque Aumenta el ataque Es lo que está haciendo Este Esta cosa Del machine call Lo tengo No lo no Muy Muy Distribuido de nivel Pero No al machine Obviamente Break 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 Eso va a darle Es un Lo otro Tick Vale 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 Ok 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 Lo que gano Por un momento Ok 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 Juego 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 Break Ok Y ya está Cheque No hay Que Con ese 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 Es suficiente ¿Qué me duraste? ¿Qué me duraste? ¿En serio? ¿Qué me duraste? Por eso vamos a Saitama. Saitama iba a decir. Saitama. Es una morra ese tipo. Ok. Doble slayer dagger. La dagger doble slayer. Bueno. Pero es negro. Ok. Siento y tantos. Siento y tantos. Y luego 64k. Y creo que era todo ¿no? Sí. Así es. Es todo. Muy bien. Muy bien. Vamos a checar esto. Antes de continuar con lo siguiente que vendrá siendo la invocación. A ver si nos sale alguno de los nuevos. ¿Qué son estos? Estos. Los stickers. Estos de aquí. Elven Spore. Printed Hat. Y lo mismo de siempre. Ok. Ok. Ya intentaré conseguirlos ya fuera de cámara. Por así decirlo. Awaken. Ok. Ahora sí. Visto lo visto. Y viendo que no hay nada. Vamos a hacer este de aquí. Que vendrá siendo 50. Vamos a ver si nos debería conseguir uno de 5 mínimo. Así que veamos a ver si nos dan. Crucemos los dedos. Y démosle porque si no vamos a valer. Vamos a ver. Vamos a ver. Crucemos los dedos que nos salgan uno de los del evento. Alguno. Con la chica me doy. Con la chica me doy. Nope. Me dieron ya unos que ya tenía. Bueno. Ni modo. Es lo que hay. Vamos a ver que tenemos las de equipos. Tenemos esta. Goblin Slayer Swords. El casco. Que es la. La varita. De la tipa esta. Que revive. Fallen con. Fallen Alley con 50%. Incrementa la misma unidad. Bla bla bla. Solo una vez. Se revive a uno. Priestess Grove. Incrementa todos los aliados. No está mal. No está mal. Unidad con mil. Tengo. Con diez mil. Perdón. Tengo dos mil. Más adelante tal vez. Más adelante. Más adelante. Pero también pues me pueden salir estos de acá. Pero pues ni modo. Y eso es todo. Sí. Eso es todo. Bien. 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 No estuvo mal del todo. La verdad estuvo bastante. Bastante interesante. Bastante sencillo. Obviamente. Pero pues. Sí es cierto que. Uy. Vamos a ver si aquí nos dan algo interesante. De todas estas son 15. No. 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 Uyuyuy. 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 Jujujuy. Jujujuy. Uyuyuy. espérame, espérame, me cruzó a ver este etiqueto, que peco, es este, ¿verdad? 10 invocaciones, joder, y me pueden salir estas, pues las usamos, ya que estamos, vamos a invocar Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, son 10 invocaciones, ok, y ni uno, bueno, todos de los que ya tengo, bueno, hice la lucha, ¿no? Ok, vamos aquí, reclamamos este, cerramos y vamos a terminar el video aquí, realmente espero que les haya gustado, pues no puedo hacer nada más, así que ya veremos la próxima semana a ver qué más podemos hacer, voy a intentar estos días conseguir más cositas y demás, pero de momento espero realmente que les haya gustado, ya saben, si les gustó, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que es, y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video, y no olviden, sean felices, bye bye